Pues es sin duda un momento conmovedor al tiempo que se escuchan los saludos de todos nuestros compañeros de Grupo Fórmula y permítanos por favor hacer una pausa, mire, le comento en el caso de Arturo que tuve la oportunidad de conocer por mucho tiempo la verdad es que hay personas que dejan huella en muchos sentidos y usted diría bueno pues es alguien de Grupo Fórmula y sí, pero Arturo logró entre otras cosas llevar talento mexicano a los Estados Unidos para lograr reconocimientos hizo lo que muchos no habían hecho al aire, yo todavía recuerdo el día que no estando yo al frente del micrófono pero sí acompañándolo en la labor periodística, le tocó narrar el asesinato en contra de Luis Donaldo Colosio en aquel marzo de 1994, o sea ya van a ser 27 años Arturo procuró y promovió nuevas formas de periodismo entendió que con los reporteros, con mis colegas, se creaba una cofradía se hacía fraternidad y después se veían las órdenes de información en fin, Arturo logró aquí muchas cosas abrió espacios dentro de la televisión en Telefórmula para la música, para la cultura no exclusivamente para las noticias y por eso me parece que tomamos esta pausa que le agradecemos y le invitamos a que se acerque pues a dar una mirada a través de esta semblanza que nos cuesta Laura Pérez Cisneros sobre Arturo González si hay algo que nos hace únicos en Grupo Fórmula es el familión que somos hoy estamos rotos, se nos ha ido una pieza que daba las coordenadas precisas para que caminara esta maravillosa maquinaria de información historias, transmisiones en vivo, controles remoto Arturo González Orduño, nuestro director de noticias y Telefórmula ha partido de una forma inesperada y sí, porque todavía hace unos días daba órdenes estaba pendiente de la programación cuidaba los detalles en los distintos programas pero el destino para él era otro Arturo es uno de los nuestros siempre dispuesto a ayudar, a ser cercano a impulsar talentos y vaya que de eso sabía porque Arturo González tenía el don de hacer suyos los sueños de sus compañeros y los vivía al lado de ellos con él no había citas bastaba que le hablaras y le escribieras y ahí estaba siempre orgulloso de su estado Puebla ahí estudió Derecho en la Universidad Popular Autónoma del Estado pero lo de él era la adrenalina del periodismo y sí, siguió su pasión que no dejó hasta el final a lo largo de su carrera pasó por Radio Oro así como en el sistema estatal de radio y comunicación en Puebla Arturo tuvo una trayectoria en los medios en más de 40 años fue conductor en Radio 1000 y director de noticias en MBS a su llegada a Grupo Fórmula realizó una serie de programas desde Nueva York Connecticut y New Jersey titulado Código Paisano donde narraba historias de migrantes famosos también creó y condujo el programa Valija Diplomática finalmente el 30 de enero del 2018 Arturo González ese hombre alegre que llenaba los espacios con su sonrisa su buen humor llegó a liderar la dirección de noticias y televisión en Grupo Fórmula donde escuchar, tener visión y operar lo hizo hasta el final Arturo González fue fiel de su equipo de fud El Puebla los Cowboys el americano, fan de la música cubana culto, sabía mucho de la historia de México pero su verdadera pasión fue su familia su esposa Larisa, también periodista y conductora sus hijos Alfredo, Alejandra, Sebastián y Larisa con quienes disfrutaba pasar momentos en casa o planear viajes juntos el COVID arrebató la vida a Arturo González a los 61 años Arturo no es un número más del COVID es un hombre que se quedó lleno de sueños y metas en lo profesional y personal por cumplir en Grupo Fórmula lamentamos su partida siempre nosotros vivirán esas historias que cada uno de los que lo conocimos compartimos con este gran ser humano ese, sin duda, es uno de sus mejores legados su generosidad y el ser tan bueno amigo descansa en paz y buen viaje querido Arturo González Orduño en Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Cisneros pues difícil agregar algo a lo que Laura ha relatado con toda puntualidad, pero diría yo con un gran sentimiento